La regeneración ósea. Una cavidad generada por una exodoncia múltiple o por una intervención quirúrgica debe ser rellenada utilizando biomateriales. Estos pueden tener distintos orígenes, pero ya sea que se trate de tejidos óseos provenientes del paciente, de biocerámicas, de biomateriales, de productos biotech, el proceso siempre es el mismo. La cavidad debe ser rellenada con gránulos o con bloques. Una vez realizado esto, desde las paredes de la cavidad ósea comienza la fase de angiogénesis. Se desarrollan entonces vasos sanguíneos que lentamente invaden el injerto óseo. Esta es la primera reacción del hueso sano. Los vasos generan factores de crecimiento y células pluripotentes, aún no diferenciadas, que van hacia la línea de los osteoblastos. Los osteoblastos son las células que producen hueso. En realidad, producen una fibra de colágeno que luego se satura de minerales de calcio. Cuando finaliza el proceso de regeneración, el tejido que encontraremos es de tipo osteoide. El tejido osteoide es un tejido óseo endógeno formado recientemente, en el que están presentes las partículas de relleno. En la fase siguiente, una segunda categoría de células, los osteoclastos, migran de los vasos formados recientemente. Los osteoblastos generan el tejido óseo y los osteoclastos lo destruyen porque el hueso, como todos los tejidos, sufre un turnover, o sea, un recambio constante del tejido que sirve para resolver los problemas de lesiones y envejecimiento del tejido mismo. Podríamos afirmar que nuestro organismo es como un automóvil capaz de autorrepararse continuamente, sin la intervención del mecánico. En este caso, el osteoclasto es el que establece el correcto funcionamiento de las zonas lesionadas. La acción de los osteoclastos continúa hasta que todo el material que hemos injertado sea reabsorbido por completo. Por lo tanto, si rellenamos la cavidad con, por ejemplo, un material biocerámico, estaremos nuevamente en el estado en el que el hueso endógeno engloba de manera permanente las partículas de biocerámica, formando solo tejido osteoide. El resultado final de un producto totalmente reabsorbible es tejido óseo endógeno, formado recientemente, en el cual es imposible distinguir histológicamente el biomaterial que se ha utilizado para reparar la cavidad. Al colocar el material de relleno, tendremos que dejar espacio suficiente para garantizar la vascularización. Por lo tanto, el material en gránulos no debe ser compactado excesivamente, porque de lo contrario no se formará el hueso endógeno, y esta situación permanente se denomina injerto blanco, es decir, no vascularizado. Las dimensiones óptimas de los gránulos son de 0,5 milímetros a 1 milímetro, por dos motivos. Los osteoclastos, que son las células que destruyen este material, reconocen y destruyen los gránulos solo si estos no tienen menos de 0,5 milímetros. Las partículas de menos de 0,5 milímetros no son destruidas por los osteoclastos, sino por los macrófagos, a través de un mecanismo inflamatorio que genera tejido fibroso no deseado. Gracias. Gracias.